Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos a punto de finalizar esta semana con la festividad de la Semana Santa y los índices cotizan con tono mixto. Vamos a ver cuál es la tendencia para la próxima semana y lo vamos a ver con Jorge Molina, que es responsable de la oficina en España de la EITRE. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Jorge, hay muchos expertos que creen que una vez que se ha pasado el efecto de las políticas de los bancos centrales durante la semana pasada con un barril de crudo, algo más tranquilo, la vista está puesta en los resultados empresariales. Le quería preguntar si ustedes lo opinan así y cuál es la previsión que manejan para las cifras de este primer trimestre del año. Bueno, sí que es cierto que puede la atención de los inversores ir más allá sobre el tema de los resultados empresariales, pero nosotros consideramos que ahora mismo lo principal y lo fundamental es la política monetaria que se está llevando con los principales bancos centrales. Hace dos semanas Mario Draghi fue muy optimista y abusó muchas veces de los estímulos que estamos viendo. Por otro lado, la federal también está con Janet Yellen hace también un par de semanas indicando que puede ser que suban los tipos de interés en abril, etc. Pero bueno, lo que es verdad es que los resultados empresariales son importantes y las principales empresas norteamericanas así lo van a demostrar. Sí que es cierto que la Faxet, que es una compañía internacional o multinacional de datos financieros, estima que pueden caer un 8,4% aproximadamente esos datos empresariales. Cualquier porcentaje por debajo de ese 8,4% puede ser un alivio, una toma de respiro para los inversores, pero siempre hay que tener en cuenta que es un hecho que van a caer, eso sin duda. Es verdad que esas expectativas de rentabilidad de las empresas y demás, pues bueno, están bajo una presión bastante grande. Además, las expectativas son bastante bajas respecto a las empresas que se publicaron el año pasado. ¿Cree que efectivamente hemos visto ya lo peor en el mercado del petróleo? Se lo digo porque estamos cotizando en torno a los 40 dólares por barril aproximadamente. Pues tal vez, tal vez sí. Si tenemos en cuenta eso es complicado, que vuelva otra vez a precios de 30 dólares. Bueno, si miramos ahora mismo tenemos el día 17 de abril una reunión de los principales productores, de los países principales productores de esta materia prima en Doha, en Catar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se decide. Parece ser que están llegando a un acuerdo, un principio de acuerdo incluso ante la posible negativa de Irán, de por lo menos, entre comillas, no aumentar esa producción. También pensamos nosotros desde ahora que tampoco es muy fácil que sigan subiendo o que sigan recuperando como recuperan estas semanas. Entre otras cosas porque habrá muchas empresas que son explotadoras de esta materia prima que venderán contratos de futuro, probablemente en torno a esos 40 dólares. Están cubiertas además. Si nos adentramos en el mercado español, ArcelorMittal ha sido protagonista en las últimas jornadas, tanto las altas como las bajas, precisamente porque ha lanzado una ampliación de capital de en torno a 3.000 millones de euros para reducir su deuda. Yo le quería preguntar si tras esta ampliación de capital y con esta política nueva de reducción de deuda, es una compañía que vean atractiva para poder invertir. Bueno, a ver, el tema de la ampliación de capital lo que nos deja claro es que muy probablemente se reduzca esa volatilidad que tiene el valor. Estamos hablando de una empresa con una deuda grande, estamos hablando de que esas variaciones en la cotización de sus acciones ha sido enorme. Bueno, entre otras cosas, ArcelorMittal ya te digo, tiene una deuda, como te he comentado, muy grande y consideramos que hay que tener mucho cuidado con ese valor. Más bien, todo depende de China, que al fin y al cabo no deja de ser quien marca un poco la pauta tanto del precio y la demanda del acero. Entonces, no creemos que China haya pasado, por decirlo de alguna manera, de una manera muy eficaz, por dejarla en ese, después de un crecimiento rápido, esa desaceleración que ha obtenido. No creo que haya dejado muy claro todavía que todo haya pasado. ArcelorMittal lo dejamos de lado de momento, ¿dejamos de lado también los bancos? Os lo comento porque me ha indicado usted que la política monetaria de los bancos centrales va a ser un poco la guía en los próximos meses. La semana pasada el BC dio una de cal y una de arena a los bancos europeos. Yo le quería preguntar si están en una situación también como para dedicar algo de la inversión. Bueno, ¿cuál es la de cal y cuál es la de arena? A ver, está claro que la política que ha tomado o las medidas que ha tomado ahora mismo el banco central europeo, pues van a determinar muy mucho lo que ocurra. Eso está fuera de toda duda, ¿de acuerdo? Y es verdad que ese sentimiento lo vamos a tener en los próximos meses. Con respecto a las medidas, el Banco Central Europeo ahora mismo ha recortado lo que es la tasa de depósito, la facilidad de depósito, en 10 puntos básicos a 0,4 negativo, desde 0,3. Eso muy probablemente va a repercutir en los resultados de los bancos, sin duda. Por otro lado, han ampliado esos programas, han sacado esos programas de estímulo nuevos, los litros que se llaman, y que tienen una duración de cuatro años. Creo que es algo positivo y que pueden reducir esa pequeña penalización que los bancos van a tener. Esos programas, como te digo, son al fin y al cabo de cuatro años de duración y, bueno, se espera que con esos programas sí que puedan tener un balance los bancos más importante. Entonces, valorando esa cal y esa arena, otro punto positivo, lógicamente, es que lo que va a permitir es que el objetivo de todo esto es que la economía real fluya un poco más el capital, que ese dinero que el Banco Central va a permitir de manera, como se dice, de barra libre, de liquidez para el resto de bancos, pues lo que va a permitir es que se lo puedan prestar a familias, a empresas, pues bueno, que se empiece a mover todo un poco más. Ese es el objetivo principal. Y, por otro lado, también la compra del Banco Central Europeo de bonos de empresas no financieras también va a repercutir de manera positiva en el balance. Entonces, si hacemos un resumen, yo creo que tenemos que ser positivos. Y pensamos que puede ser una forma atractiva de empezar a mirar ese sector con otros ojos, como veníamos viendo. Si nos vamos al mercado americano, de verdad que hemos tenido esta semana dos protagonistas. Twitter, que ha cumplido 10 años desde su salida, vamos, y hemos tenido Apple también, que ha presentado nuevos dispositivos. Yo le quería preguntar si se puede hacer alguna estrategia en alguna de las dos compañías o en las dos. Son empresas muy diferentes. O sea, estamos hablando del macro gigante tecnológico como Apple. Son empresas dentro del mismo sector tecnológico. Pero muy diferenciadas. Estamos hablando de un evento de 10 años que cumple un aniversario. Y, por otro lado, una presentación de productos. Tenemos que tener en cuenta que Apple, independientemente de lo grande o de lo pequeña que sea, sí que es cierto que tiene y genera miles de millones de dólares, ya no solamente en su beneficio, sino también en el flujo de caja de la empresa. Dentro del balance, Apple tiene más de 38.000 millones de dólares de liquidez. Entonces estamos hablando de otro tipo de situación. Si nos vamos a Twitter, pues bueno, Twitter yo considero o pensamos que realmente no he encontrado una estrategia clara de dónde sacar esos beneficios. No tiene una manera muy sencilla de ver de dónde saca esos beneficios. Si comparamos, por ejemplo, con otra tecnológica que puede ser Facebook, sí que se nota la diferencia. Facebook está claro que sus ventas vienen de la publicidad. En Twitter aún no es así. No está clara. No está muy definida. Y si nos centramos en el mercado americano en su conjunto, ¿ve algo más de optimismo? Bueno, realmente es que la opinión de los inversores la va marcando un poco la evolución del mercado. Hace unas semanas, a mediados de febrero, estábamos viendo que todo iba mal. Muchos analistas auguraban una recesión en Estados Unidos. El mercado cayó. Parece ser que luego, cinco semanas después, tal y como estamos, ahora mismo ha recuperado. Está en terreno positivo si miramos el gráfico anual en el principal índice de Estados Unidos. Y bueno, parece ser que la cosa ahora empieza a ser más positiva. Nosotros sí que dejamos muy claro que nuestro punto de vista es que las empresas americanas están algo más caras que las europeas. ¿Por dónde pasarían ahora sus recomendaciones? Pues bueno, como te comentaba hace un momento, las empresas europeas, títulos europeos por encima de cualquier título americano o de la mayoría de los títulos americanos. En cuanto a los mercados emergentes es probable que haya ahora mismo algún tipo de inversión, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que andar con pies de plomo, con mucha cautela. Y luego si nos vamos a la renta fija, pues bueno, todo lo que sean títulos en euros, como te digo, y bueno, principalmente lo que es la deuda de empresas con alto rendimiento. Y luego ya, pues olvidarnos un poco, dejar un poco de lado los bonos gubernamentales que a día de hoy poco rendimiento y poca capacidad de ganancia pueden tener. ¿Sectorialmente se fijarían en las empresas que estén más endeudadas por esta política del Banco Central Europeo de comprar deuda de compañías no financieras? Sí, es probable, es probable que tengamos un atisbo un poco más encaminado hacia ese punto. Pero vamos a quedar con esa visión del mercado. Jorge Molina, responsable de la oficina en España de EITRAGE. Un placer tenerlo aquí. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversion.com pueden seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.